La Fiscalía de Puno ordenó el archivamiento definitivo de la investigación preparatoria seguida al expresidente de Bolivia, Evo Morales, por los supuestos delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria en la modalidad de atentado contra la soberanía nacional. La denuncia había sido presentada en enero de este año por el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, que alcanzaba también al exgobernador regional de Puno, Germán Alejo Apasa. Y el ahora prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Serrón. En su acusación, el legislador sindicaba a Morales, Alejo y Serrón de haber realizado acciones destinadas a unir Puno a Runasur, una organización creada por el exmandatario boliviano, quien aparentemente frecuentaba la región altiplánica para persuadir a la población. Morales, quien fue presidente de Bolivia entre los años 2006 y 2019, mantuvo una presencia activa en el Perú, sobre todo en las regiones sureñas, durante el gobierno de Pedro Castillo, para incentivar la integración de regiones como Puno al proyecto Runasur.